De acuerdo a la resolución 955 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, las empresas de servicios públicos iniciarán las actividades de suspensión y o corte del servicio a usuarios residenciales, a cuyo procedimiento se apegará la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.S.P., para lo cual se dispuso a realizar el cronograma de corte y suspensión a usuarios morosos con dos facturas como mínimo. A raíz de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, no se venía suspendiendo el servicio, por el contrario, hubo que reconectar 6.711 usuarios. Sin embargo, Endupar, pese a sus dificultades financieras, prestó el servicio de manera ininterrumpida, salvo por fuerza mayor o caso fortuito de orden técnico. El propósito es que debido a que en su mayoría el país está funcionando de manera normal, recuperando su capacidad financiera, también pretende asegurar que haya suficiente liquidez para que las prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto puedan garantizar el cumplimiento de las metas para los indicadores de cobertura, calidad y continuidad asociados en el plan de inversiones del prestador. Al respecto, la gerente de Endupar, Soledad Manjarres, exhorta a los usuarios a pagar el servicio para que no tengan inconvenientes con la suspensión. Los esperamos para hacer acuerdos y pago total en la sala de atención al usuario o en los puntos de recaudo. Queremos que los vallenatos tomen conciencia sobre el pago de este servicio, afirmó. De acuerdo a los últimos balances otorgados por la empresa, hasta septiembre de 2021 se tiene una cartera de 86.000 millones de pesos, de los cuales 30.000 son cobrables. El recaudo mensual de la empresa es de 3.400 millones de pesos, de los cuales 1.122 millones están embargados, es decir, el 35% de los ingresos. Mientras que la nómina de trabajadores es de 1.750 millones de pesos, lo que refleja que la empresa tiene un déficit mensual de 1.600 millones de pesos. M-Dupar distribuye 54 millones de metros cúbicos, de los cuales el 40% es facturado y el 60% representa pérdidas técnicas y conexiones ilegales. Lamentablemente, el 55% de la población no paga el servicio de agua. La empresa ya venía rezagada y la pandemia terminó de acabarla, debido a que tocó reconectar a 6.711 usuarios, dijo la gerente.